... Le damos la bienvenida a Urgencias de Germán Strías, un hospital público catalán de máximo nivel asistencial. El servicio de urgencias atiende pacientes adultos y pediátricos del Barcelonés Norte y el Maresma, el área geográfica donde el hospital es referencia, y en el caso de patologías de alta complejidad, atiende pacientes de un territorio más amplio. Está abierto las 24 horas del día cada día del año. Ocupa toda la fachada del lado marítimo del hospital y se accede por la carretera de Canruti, siguiendo todo recto una vez pasado el Institut Gutmann. Una gran marquesina identifica las urgencias. Al llegar, lo primero que tendrá que hacer es dirigirse al mostrador de admisiones para explicar el motivo de su consulta. Es necesario que traiga su DNI o documento de identificación y la tarjeta sanitaria individual. Después, permanezca en la sala de espera hasta que le avisen para pasar a la sala de clasificación de pacientes. En este espacio, un profesional de enfermería valorará su problema de salud y priorizará su atención en función de la gravedad y del tipo de enfermedad. El servicio de urgencias da prioridad a la gravedad y no al orden de llegada. Por lo tanto, es probable que un paciente más grave que llegue más tarde que otro más leve sea atendido antes. En concreto, se distinguen cinco niveles de gravedad. Los pacientes menos graves que pueden esperar sin riesgo para la salud se clasifican como nivel 4 o 5. Se atienden en un espacio formado por cuatro consultas médicas y una de enfermería. Casi el 100% de estos pacientes son dados de alta después de la atención clínica. Además, en la mayoría de casos, una persona con un nivel de clasificación 4 o 5 puede ser atendida en un centro de atención primaria para saber cuál es su centro más cercano llame al 061 CatSaludRaspond. Los pacientes que requieren una atención urgente pero no inmediata corresponden al nivel 3 de clasificación y son atendidos en los boxes. Los niveles 1 y 2 de gravedad hacen referencia a los pacientes que necesitan una atención inmediata. Por ejemplo, quienes sufren una parada cardiorrespiratoria o un politraumatismo grave. En caso de que fuera necesario, Urgencias dispone de un área de semicríticos para darles una atención óptima. Durante la consulta médica, es importante que explique con detalle su problema de salud y que indique si toma algún medicamento o las posibles alergias. Si requiere determinadas pruebas diagnósticas o actuaciones terapéuticas, es posible que el profesional médico le pida que firme un consentimiento informado. Una vez valorado su problema de salud, el profesional médico le informará del diagnóstico y del tratamiento adecuado y decidirá si tiene que ingresar en el hospital o si se le puede dar el alta. Si tiene cualquier duda o requiere una atención especial, puede hablar con la facilitadora, una profesional mediadora entre el equipo médico y el paciente. Recuerde que durante su estancia en el servicio de urgencias, podrá estar acompañado de una persona. El resto de familiares y acompañantes tendrán que permanecer en la sala de espera. Los menores de edad tienen que ir siempre acompañados de un familiar o tutor legal. Si tiene que ingresar en Germán Strías, el equipo que le atienda le comunicará el traslado a la planta de hospitalización. Cuando le den el alta, el profesional médico le entregará un informe y, si hace falta, las recetas de los medicamentos prescritos. El hospital desea que su estancia en el centro sea confortable. o o o o Gracias por ver el video.